Como parte del esfuerzo por mejorar el aprendizaje y el aprovechamiento académico de los colegiales, el Decanato de Asuntos Académicos de Recinto Universitario de Mayagüez celebró el primer simposio de mejores prácticas, la enseñanza de cursos portales en inglés, matemáticas y química, que tuvo lugar en el anfiteatro Ramón Figueroa Chapel. La actividad de hoy es un foro para que pensemos, aprendamos, reflexionamos y nos pongamos creativos para mejorar los rumbos de nuestros estudiantes, lo que llamamos su paso a través de portales o gateways. Nosotros hemos traído una destacada conferenciante que va a estarnos hablando sobre estrategias, ella escribió un bestseller, sobre estrategias para enseñanza universitaria. Nuestros profesores van a presentar los experimentos que ellos han hecho para mejorar el aprovechamiento académico en matemática, química y en inglés y vamos a estar poniéndonos creativos. Básicamente es tener un foro para nosotros repensar cómo trabajamos en eso, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado y mejorar en ese sentido. La importancia de esta actividad es reconocer que sí tenemos que tomar unas acciones para poder nosotros mitigar la pérdida de estudiantes por muchas veces por fracaso en estos cursos básicos de educación general, inglés, matemática y química. Reconocemos que el problema hay, porque la pérdida que tenemos de estudiantes, que es un 13% de primero a segundo año, pues en gran parte se debe a eso, a que fracasan en estos cursos y entonces se atrasan y se siguen atrasando. Necesitamos identificar estrategias, identificar alternativas que podamos ofrecerles a estos estudiantes para que puedan entonces sí pasar esta barrera grande que tienen y poder echarse adelante y poder terminar su profesión, su grado aquí en el colegio. ¿Se está pensando en algún plan para llevar a cabo? Precisamente este es uno de los planes, hablarlo. Hay que hablar las cosas, tenemos que sentar todas las mentes pensantes de este recinto y de fuera del recinto a ver qué estrategias podemos desarrollar. Sí hay estrategias que estamos dando. Yo tengo un proyecto piloto de mentoría, una mentoría compulsoria e intensiva a estudiantes que son de alto riesgo, estudiantes que vienen ya con una deficiencia que se puede identificar con el examen de ingreso, con el College Board. Pues tenemos un programa piloto de mentoría y entendemos que puede ser una de las alternativas, pero no quiere decir que sea la única, hay muchas que podemos hacer. El evento contó con la participación de la doctora Susan Adele Ambrose, profesora de Educación e Historia de la Universidad de Northeastern en Boston, Massachusetts. La invitada ha implementado exitosamente estrategias concretas para cursos portales, demostrando buenos resultados en la institución universitaria en donde labora. I like to think about it not just as grades, but how they can increase their learning. And so there's a lot we know about how learning happens that we often don't share with students because our faculty don't know it. Our faculty were trained as content experts, as mathematicians, chemists. They weren't trained to be teachers. And so I think one of the ways we can help freshmen students do better in those gateway courses is to help them understand how learning happens and to help the faculty understand how to design courses based on what we know from the research in learning. De acuerdo con la experta en el tema, muchos estudiantes presentan dificultades en sus cursos por varios factores. According to your experience, where do you know is the problem with the student, with the system, with the institution to help the students? I think there are several problems. One of the problems is that people learn what they practice and only what they practice, along with really good feedback. And it seems like we try to cover so much in courses that students don't have enough practice. You learn to drive a car by practice, practice, ride a bicycle by practice, practice. And yet there's never enough time to practice. So I think that's one of the biggest problems that we have. The second problem is that students often come into the university their first year with a bunch of prior knowledge that's not accurate or it's not complete. In other words, they don't have enough information to draw on. And we don't often stop and say what do they know and then build on it. We just make assumptions about what they know or what we hope they know. And often what we hope they know isn't what they actually know. Además de la coordinación del decanato de asuntos académicos, la actividad contó con el auspicio de la oficina del rector, el decanato de artes y ciencias y los departamentos de inglés, matemáticas y química. Para Prensa Ruma en la Cámara, Samuel Crespo reportó Javier Valentín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!